Hola, muy buenos días a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta actividad titulada Café con Propósito, un espacio para pensar y reflexionar sobre temas que nos interesan, dirigidos por líderes y expertos reconocidos en el orden regional, nacional e internacional y he llevado a nuestros profesionales de las diferentes disciplinas y sectores de la economía. Mi nombre es José Campillo, hago parte del equipo de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y en el día de hoy nuestra conferencista invitada y egresada también de nuestra universidad es la doctora Alexandra del Valle, quien actualmente es la gerente de finanzas de la empresa Monómeros S.A. y a quien doy una cordial bienvenida y especial agradecimiento por acompañarnos en este espacio. Gracias José, de verdad que me siento yo muy honrada de que me hayan invitado a ser parte de este espacio. Bienvenidos todos. Gracias Alexandra. En esta ocasión nuestro Café con Propósito se ha titulado Lesiones de Liderazgo, un camino hacia la gerencia estratégica. Me parece importante comentar a todos nuestros asistentes que la actividad tendrá una duración máxima de 50 minutos, pero también tendremos un espacio de 10 minutos adicionales para preguntas y respuestas. Es importante que sepan que en la medida que va avanzando la conferencia de nuestra invitada puedan plasmar sus inquietudes en el módulo del chat que está en esta plataforma. Al final, una vez finalice la intervención por parte de la doctora Alexandra del Valle, vamos a leer algunas de las preguntas para que sea ella quien dé respuesta a esto. Entonces, no es más, los dejo con nuestra invitada especial en el día de hoy, doctora Alexandra del Valle, gerente de finanzas de la empresa Monómeros S.A. Adelante Alexandra y nuevamente gracias y bienvenida. Gracias, gracias José. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo creo que voy a hacer una introducción, José, cuando me invitaron a hacer este espacio me causó mucha gracia que probablemente por mi cargo la expectativa era que hablara de temas financieros, expectativas de pronto económicas, temas relacionados con eso y me causó mucha gracia cuando el tema que yo planteo es lecciones de liderazgo, el camino hacia una gerencia estratégica, porque creo que ha sido muy importante todo lo que yo he recopilado durante estos años y que hoy quiero compartir con ustedes. Yo pienso que todos tenemos una historia y tenemos hitos que van marcando nuestra vida, nuestra vida personal, nuestra vida profesional y tal vez el primer consejo que les quiero plantear es tratar de identificar esos momentos claves que nos van cambiando, que van marcando un antes y un después en nuestra vida y atesorarlos, porque a veces nos pasa que suceden hitos importantes, pero los dejamos pasar, no los atesoramos, no los hacemos parte de nuestra vida y eso nos va formando, nos va formando y es importante tanto en lo que nos vamos convirtiendo y vamos evolucionando y vamos mejorando como seres humanos y también en el campo profesional. En mi caso particular, yo durante mi época escolar fui una estudiante, como dirían en mi caso, una estudiante no sé del montón, no me destacaba académicamente realmente, hasta que en bachillerato yo descubrí que tenía un talento para escribir y empecé a escribir poesías. Eso despertó en mí la capacidad de ver que yo tenía un talento especial, algo en lo que yo me podía destacar de pronto en el entorno en que me encontraba en ese momento y me ayudó para desarrollar mis habilidades de oratoria, mis habilidades de redacción, empecé a preparar los discursos en todos los eventos importantes, hasta obviamente preparar las palabras de la ceremonia de grado y eso fue un detonante, fue un disparador para mí porque descubrí que me gustaba destacarme, me gustó la sensación de poder sobresalir en algo en lo que yo era muy buena. Entonces aquí viene de pronto otro consejo y es descubran eso, descubran sus talentos, pónganlos en práctica, aprovechen eso para resaltar y sobresalir en lo que ustedes son buenos. Luego entré a la Universidad del Norte, empecé a estudiar Administración de Empresas y realmente eso marcó un antes y un después en mi vida porque desde el primer día, desde el día que yo puse un pie en la universidad, me pasé de ser esa estudiante normal o esa estudiante promedio a ser una estudiante distinguida y me gustó, me encantó, me encantaba sacar las mejores notas, me encantaba que me pusieran de ejemplo, me encantó darme cuenta que yo podía ser excelente, no buena, sino excelente en muchas cosas. Tal vez hay algunas personas que nacen con unos prodigios, ¿cierto? Que tienen una inteligencia excepcional, yo creo que no solamente basta la inteligencia, sino también la disciplina, el esfuerzo para lograr el mejor resultado. Y tal vez la combinación de todas esas cosas es lo que a mí me permitió lograr el resultado académico durante mi carrera universitaria, que me permitió también poder acceder a una beca por excelencia académica, la cual mantuve durante toda mi carrera. Y también me abrió las puertas a participar del programa por la excelencia profesional, el PEP, que en esa época creo que todavía funciona así, es un programa diseñado para estudiantes entre sexto y décimo semestre o noveno semestre, que tuvieran un cierto nivel académico y durante un año tuviera una formación adicional en valores, ciudadanos, en liderazgo, en muchas habilidades blandas que son tan importantes para la vida profesional. Haber hecho el PEP en ese año fue radicalmente importante para mí, porque una vez lo terminé, ya empezaba mi último periodo de prácticas universitarias y como muchos jóvenes en Barranquilla, mi aspiración era poder entrar a hacer las prácticas en Monómeros. Creo que para todas las personas en la costa, tal vez ahora a nivel nacional, pero en esa época creo que más para las personas de Barranquilla, Monómeros siempre ha sido algo muy aspiracional, no solamente para los estudiantes en práctica, sino también para los profesionales. Es una gran empresa para trabajar y yo me siento muy orgullosa de haber podido entrar en ese momento cuando había como un filtro adicional que le hacían a los estudiantes en práctica y era que hubieran hecho el PEP, el programa por la excelencia profesional. Era como un sello que de alguna manera ya tú traías en virtudes, en valores, en habilidades blancas para poner al servicio de la organización durante ese periodo. Así fue, logré entrar a Monómeros, entré a una gerencia que se llama gerencia de suministros de materias primas. Fue un periodo de muchísimos aprendizajes. Me pude relacionar con profesionales que ya tenían mucho tiempo aquí en la organización y de los cuales aprendí muchísimo. Eso, digamos, que marcó, por supuesto, el inicio de mi carrera profesional porque al entrar como estudiante en práctica, yo tuve la primera lección para mí que les quiero compartir y es hacer siempre lo extraordinario. No basta con hacer lo ordinario. Debemos hacer siempre lo extraordinario para que cuando se presente esa oportunidad en la vida sea en ti y en quien piensen y seguramente no van a considerar a aquellas personas que hicieron justo lo que les estaban pidiendo. Siempre dar la mía extra y eso fue lo que a mí me sucedió. Adicional a las funciones que a mí me habían asignado como estudiante en práctica, yo identifiqué que no existía en ese momento, estamos hablando de hace 20 años, un sistema para evaluar el desempeño de los proveedores de materias primas nacionales. Así que lo diseñé y lo implementé, cosa que agradó muchísimo a los jefes. En ese momento les impresionó que yo hubiera tomado esa iniciativa, que lo hubiera implementado en tan poco tiempo y me pidieron que me quedara, que extendiera el periodo de práctica y ya luego me quedé, ingresé a Monómeros como profesional. Para mí fue una experiencia muy importante haber estado todo este tiempo en esa gerencia. Estuve cerca de 8 años, conocí todos los cargos de esa gerencia y en el 2007 volví a la universidad a hacer una especialización en negocios internacionales y justo terminando me ofrecieron trasladarme a la gerencia de tesorería a un cargo que tenía que ver con negocios internacionales, pero ya visto desde el pago de las importaciones y el recado de las exportaciones y todas las relaciones con la banca internacional. Entonces, aunque yo me salía un poco de la experiencia que traía hasta ese momento, era un reto, era aprender otros procesos y simplemente lo tomé. Había una expectativa, cuando yo tomé la decisión, había una expectativa de asumir un cargo en esa área que al final no se vio. Cuando ya yo me pasé al área, esos movimientos no se pudieron dar y lo cuento es porque fue como un primer momento difícil, pero que me enseñó muchísimo para simplemente entender que a veces o muchas veces las cosas no salen como tú las planeas, como tú las habías pensado, pero tienes que asumirlo, sacudirte y tomar lo mejor de esa situación. Así fue, yo me logré adaptar y pronto vino una oportunidad de reemplazar a muchas personas que tenían vacaciones retrasadas por un proyecto que se había implementado recientemente. Y en algunos casos tuve, en algunas oportunidades, incluso tuve tres cargos al mismo tiempo. Y suena fácil decirlo ahorita, pero en ese momento fue un reto muy grande, fue un reto muy importante. Y una vez más, asumir ese tipo de retos me abrió las puertas a nuevas oportunidades. Porque luego de eso me invitaron a participar en un proceso, un concurso de selección para un cargo de jefatura dentro de la gerencia de tesorería. Yo me gané ese concurso y ese fue mi primer cargo de jefatura dentro de Monómero. Fue muy importante. Luego, ya de allí, ocupé luego todos los demás cargos de jefatura dentro de la gerencia de tesorería. Y en el 2016 me nombran como gerente de tesorería. Estuve en ese cargo cerca de cinco años y fue un reto grandísimo. Fueron años de muchos cambios, de muchas situaciones retadoras. Aprendí que definitivamente uno tiene que ser parte de la solución y no del problema. Y que cuando de repente tú piensas que ya le diste solución a un problema, la situación cambia y hay que seguir pensando y seguir pensando y seguir siendo creativo y dando soluciones a la organización. En el, en el, ya en el, luego en el 2021 me ascendieron al cargo de gerente de finanzas, que es el cargo que ocupo actualmente. Entonces, el cargo que ocupo actualmente en Monómeros y le voy a hablar brevemente de que, a qué se dedica esta empresa. Monómeros tiene 55 años de experiencia en la producción y comercialización básicamente de tres líneas. Una línea de alimentación, de nutrición vegetal, que son los fertilizantes, nutrición animal, producimos materia prima que sirve para la industria de alimentos para animales y una línea de productos químicos. Monómeros es una empresa que nació con una línea que, un producto que se llama Caprolactama, que es un monómero y de allí, de allí su nombre. Por la naturaleza de este negocio, en principio, o cuando, en un principio no, yo entré en Monómeros hace 20 años, entonces es lo que les puedo hablar, la mayoría de los profesionales eran ingenieros químicos y hombres. Y en esa época me acuerdo que tal vez habían dos mujeres que sobresalían en la parte administrativa y en toda la organización, pero no llegaban a cargos ni de jefas, no llegaban a cargos gerenciales. Hoy en día esto ha cambiado mucho. El papel de la mujer en Monómeros ha cobrado también cada vez más importancia y cerca del 40% de los cargos gerenciales y directivos son ocupados por mujeres. Bueno, esta es la primera lección de liderazgo que yo les quiero compartir, que me ha acompañado a mí en este proceso, en este camino a una gerencia estratégica y es ser una persona correcta. Para mí esta frase te permite, esta frase que se la voy a leer, lo que está mal, está mal, aunque todos lo hagan, lo que está bien, está bien, aunque nadie lo haga. Aunque puede ser muy retador para algunos, una vez que hace parte de tu vida, que tú lo tienes interiorizado, que lo tienes claro, te facilita la vida, te facilita las decisiones que tú tomas cada minuto, porque de alguna manera te va creando como un cerco donde tú sabes que, o un límite, que de allí no te vas a salir. Entonces ahí no te permite pensar es que depende de tal cosa o depende de tal otra. No, no depende de nada. Si está mal, está mal. Y si está bien, está bien. No depende de una cosa o de la otra. Ahí pasa diariamente y ahora con las redes sociales muchas veces y si nos pasa a nosotros los adultos, tal vez en la gente más joven, en los niños, pasa más frecuentemente y es que la sociedad tiende a normalizar situaciones o comportamientos que están mal. Y voy a algo súper cotidiano, como que vas manejando y tú ves que hacen el cruce prohibido. Bueno, porque no está la policía mirando, porque corren el riesgo y simplemente se normaliza. Incluso puede ser que vayan con su hijo pequeño al lado y ese es el ejemplo que vamos dando y lo vamos normalizando, lo vamos justificando porque es que voy tarde, es que si no mi jefe me regaña. No, tienes que tomar las medidas para asegurarte que cumpliendo lo que te están pidiendo, hagan las cosas bien. Siempre en la primera fila es una frase que a mí me encanta y que yo creo que es de las que más repito aquí en Monómeros, no solamente con mi equipo de trabajo, sino con todo el que yo tenga la oportunidad de hacerlo. En estas fotos que les quise compartir, ya no estoy en la primera fila, ya estoy en la mesa directiva, en diferentes eventos en que he podido acompañar a la gerencia general o a los directivos, a ser parte de los panelistas, de algunas presentaciones. Y a mí esto me llena de mucho orgullo, porque yo no empecé en esa posición. Ha sido un camino y de repente llegar allí te puede llevar más tiempo, pero sentarte en la primera fila en una decisión más fácil. Parece simple, pero realmente no lo es y yo lo veo en muchos escenarios o lo he visto en muchos escenarios aquí dentro de Monómeros o hasta en la vida cotidiana. Les pongo un ejemplo sencillo, pues yo soy católica y voy a misa los domingos y había un sacerdote que durante mi día siempre hacía tres preguntas. Y la primera era, ¿cuántos domingos tiene el tiempo ordinario? Y lo pongo es porque hay gente, que estoy segura, que se sentaba en la última fila para no tener que responder. Y eso estaba en la hojita dominical o simplemente tú podías consultarlo, pero con tal de no hacerse notar, de no responder, de no pasar pena. Y yo digo algo siempre de forma como cotidiana es, uno tiene que sentir pena es para hacer las cosas que están mal hechas. Cuando tú estás haciendo algo bien, no deberías sentir pena. Hace como dos semanas tal vez quise hacer un experimento, preparamos una capacitación interna con uno de mis equipos de trabajo sobre las mejores prácticas para el manejo de los inventarios. A esa capacitación invitamos un grupo de personas de distintas áreas de la organización, pero era dirigida por parte del equipo de finanzas. Es decir, no había un conferencista externo, era una persona conocida, no se iba a evaluar a nadie, no se iban a hacer preguntas que afectarán todo el desempeño profesional, era justamente para encontrar mejores, explicarles las mejores prácticas que queríamos que se implementaran. Y parte del equipo de finanzas que llegó a esa capacitación, cuando llegaron muy puntuales, yo les pedí intencionalmente que no se sentaran en la primera fila, sino en la cuarta fila, para observar el experimento. Y efectivamente la gente fue llegando, las personas fueron entrando y se iban sentando de la cuarta fila hacia atrás. Increíblemente nadie se sentaba en las primeras filas. Los que se sentaron allí al final fue porque llegaron tarde y les tocó. Pero es increíble, es increíble que en algo tan sencillo como sentarse en la primera fila, la gente tome la decisión contraria. Yo prefiero que no me vean, prefiero que no noten que yo estoy allí, si no me hacen una pregunta mejor. Mi consejo y mi lección es que siéntate en la primera fila, que te vean y si te hacen una pregunta, mejor todavía. En este escenario, de repente y después de la virtualidad, aquí hay algo que aplica en el tema de la virtualidad, es que es lo de la cámara, que es algo que también, o es una similitud que yo hacía con mi equipo de trabajo desde la cuarentena y en los meses siguientes, mientras estuvimos haciendo trabajo en casa o teletrabajo, es cada vez que ingresamos a una reunión, la importancia de prender la cámara y va relacionada con esto. Y peor aún, si era una reunión con gente externa, que no te conocían, que no sabían quién eres tú, qué chévere que cuando termina una reunión, tú puedas ver la cara de la persona. Imagínense que en esta conferencia, en esta charla, yo tuviera la cámara apagada, solo estuvieran escuchando mi voz, no estuvieran de pronto viendo los gestos que yo hago, o vieran mi cara y luego, pues ya todos ustedes, todos los que están aquí, van a saber quién es Alexandra del Valle y ojalá recuerden con agrado esta charla y van a saber mi nombre y mi cara. Bueno, aprende a escuchar a tu jefe. Esto aplica para todo, desde lo más básico hasta lo más complejo. En la medida que tú vas adquiriendo esta habilidad, vas a tener una relación más efectiva con tu jefe, todo se te va a facilitar, tu trabajo será mejor valorado. Yo en muchas ocasiones pongo este ejemplo y es, si tú tienes un jefe que le gusta, que le presentes el trabajo con la letra rosada, hazla rosada. Si luego te cambian el jefe y le gusta la letra azul, pues hazlo en letra azul. Y así podemos seguir. Si le gusta en verde, hazlo en verde. Eres tú el que te tienes que adaptar, porque eso va a facilitar el camino, eso va a facilitar la relación con tu jefe, no solamente es para ti, sino para ti como líder, porque hacia abajo tienes gente a cargo, tienes un equipo, que a su vez esto le va a facilitar que los proyectos salgan adelante, que las propuestas, que las ideas que ustedes propongan sean mejor escuchadas también. Esto parece algo trivial, pero realmente no lo es. En mi experiencia creo que es una acción efectiva y que te permite tener grandes logros como líder. Tú tienes que tratar de adaptarte al estilo. Imagínense, les pongo otro ejemplo, que tu jefe prefiera que los informes sean en Word y tú insistes en hacerlos en PowerPoint. No vas a ser útil para lo que tu jefe está esperando de ti. Y eso es muy importante. Yo tuve una experiencia cuando entré justamente a tesorería. Tuve una jefe que de alguna manera era muy, muy exigente, muy estricta en el trabajo. Y yo pude tener una lectura muy rápido, conectarme con su estilo de trabajo y detectar cuáles eran esas estrategias que ella utilizaba para lograr ese nivel de perfección, de memoria. Se sabía impresionante, pero yo me aterraba o me impresionaba cómo ella se sabía cuántos pagos habían hecho ayer, específicamente el proveedor, el nombre, el valor, la fecha, qué banco, todo, los de hoy, los de mañana, los de una semana. Y yo dice, pero cómo es posible que tenga todo eso en la cabeza. Y descubrí que era, en esa época, hace 15 años, básicamente un Excel donde estaba todo perfectamente tabulado. Ella misma lo hacía de tal forma que ese ejercicio le permitía tenerlo todo fresco en su memoria. Entonces, eso te permite, en esa humildad, te permite descubrir, aprender y justamente también tratar de copiar lo que sea útil para ti. ¿El líder sostiene al equipo o el equipo sostiene al líder? En esta foto que ven allí, este es mi equipo de trabajo actual. me siento muy orgullosa de tener este equipo de trabajo. Yo llevo 20 años de experiencia profesional, he trabajado en diferentes equipos, he tenido muchos cargos y hasta hace poco sentí o llegó a mi mente esta pregunta porque descubrí la importancia de un equipo que genuinamente te apoya, que genuinamente se interesan por sumar con su experiencia, con su conocimiento y con su actitud para el bien común de un equipo, para el bien común del líder que también está allí para el equipo. Eso es algo que definitivamente se construye, eso es algo que definitivamente tú no logras con un estilo de imposición o un estilo de temor, sino un equipo donde nos respetamos mutuamente. Está claro que hay una persona y en este caso soy yo que va marcando las pautas que los va acompañando en ese proceso, pero somos, aprendemos juntos y donde todos sumamos para obtener el mejor resultado posible. Ten uno o más referentes. Creo que esta es una lección muy importante y no necesariamente me refiero a personas desconocidas o a líderes de organizaciones lejanos, sino incluso o especialmente a las personas que están más cerca de ti. En mi caso particular tengo muchos referentes y de ellos he tratado de escoger, descubrir características claves que luego yo he apropiado en mi vida y buscando obviamente ser la mejor versión de mí misma. En mi lista la encabeza Dios creo que para mí es el mejor líder de todos, mi familia, mis jefes, mis compañeros, mi trabajo, mis compañeros de trabajo, mis amigos, cada una de las personas que están cerca o incluso personas con las que uno se relaciona y de repente tuviste algún encuentro fugaz, pero algo descubriste que tú puedes hacerlo parte de tu estilo de liderazgo, de tu forma de trabajar, de incluso dentro de lo que tú quieres ser como ser humano. Identifica el estilo de supervisión de tu equipo. Con esto no me refiero al estilo de liderazgo que tú tienes, sino al estilo en que los miembros de tu equipo deberían ser supervisados para obtener el mejor resultado posible. Yo, como les conté un poco de mi desarrollo profesional aquí en Monómeros, he tenido la oportunidad de estar en muchos cargos y también dentro de esos cargos he tenido muchos jefes con diferentes estilos. Uno de ellos me enseñó esta lección con un ejemplo muy cotidiano. Un día nos reunió, éramos en ese momento cuatro personas en el equipo y nos reunió y nos preguntó que cuando, a cada uno nos hizo la misma pregunta, conociéndonos, sabíamos que todos éramos distintos, tenemos diferentes personalidades, formas de trabajar, etcétera y nos preguntó que cuando entrábamos a un almacén de ropa qué tipo de persona eras. El tipo de persona que cuando entras al almacén y llega pues el asesor te gusta que te muestre opciones, que te acompañe en la selección o eres el tipo de persona que cuando entras a un almacén de ropa quieres hacerlo solo, no te gusta o no necesitas el acompañamiento de un asesor y tú mismo pues vas y te mides y terminas todo el proceso hasta la compra de la prenda de vestir. En mi caso particular yo lo tengo súper claro, no soy una persona que necesita de supervisión constante, yo trato justamente con las otras lecciones que ya hemos hablado de leer y entender muy bien las necesidades y lo que se espera de mí para atender esos requerimientos con la oportunidad y con la calidad requerida y realmente no me aporta sino que me resta un estilo de supervisión como encima de mí pero en esa reunión me acuerdo que otras personas respondieron de forma distinta oye no qué chévere a mí sí me gusta que me acompañen que me asesoren que me muestren opciones cada estilo era válido pero la lección aquí es el interés de ese líder en conocer de qué forma yo te puedo supervisar mejor para que tú te sientas más cómodo y para que juntos obtengamos el mejor resultado posible eso es algo que por supuesto también trato es una lección en ese momento que aprendí como supervisada pero también la aplico en mi posición de líder como gerente de finanzas en la puerta del horno se quema el pan es algo que también repito mucho o utilizo constantemente en diferentes situaciones en mi trabajo porque conjuga o es un conjunto de características el que se reúnen en esta frase prudencia discreción paciencia perseverancia resistencia atención es algo muy sencillo pero pónganse de pronto a reflexionar cuántas cosas nos hemos enterado en el trabajo o alguien nos comenta algo y lo difícil a veces que es ser estrictamente confidenciales y guardar absoluta reserva de una información y no solamente también la prudencia sino también cómo tú lo puedes manejar en diferentes circunstancias yo he visto en mi trabajo que no todo el mundo está preparado para manejar cierta información y eso es importante como líder porque tú tienes que desarrollar la capacidad de manejar la información cotidiana o a veces la más compleja con la misma serenidad y confidencialidad que el cargo lo amerita para que además te hagan parte de grupos de trabajo donde se maneja esta información o proyectos que se están desarrollando y que de alguna manera si se filtra la información o no se maneja correctamente el proyecto se puede caer incluso han habido situaciones que pueden favorecer a un empleado como una selección de cargo un concurso pero todas todas las cosas hay que manejarlas hasta que sean efectivamente realizadas y en ese momento se puede dar el go de compartirlo pero hay que tener muchísima prudencia la inteligencia emocional es fundamental yo pues con toda sinceridad les digo que para mí la inteligencia emocional es un proceso de mejora continua es algo que vamos madurando que vamos desarrollando en las situaciones de tu vida personal las situaciones de tu vida laboral van cambiando y tú en tu interior también vas madurando o tal vez o tal vez no tal vez no vas avanzando en ese sentido por lo tanto la forma en que tú reaccionas o en que manejas diferentes situaciones también van cambiando pero yo aquí les quiero compartir algunos tips o consejos para ir mejorando en la inteligencia emocional que prácticamente es el poder identificar y reconocer tus emociones drenarlas y manejarlas de la mejor manera posible y acuérdense que la inteligencia emocional aplica tanto las emociones pues que llamamos positivas como las emociones negativas los consejos que les daría aquí es comienza por autoconocerte todos somos distintos reconoce cuando te cuesta controlar tu temperamento es decir esas situaciones que a ti te sacan te quitan el control donde tú evidenciaste tu emoción tal vez de una manera incorrecta y que te puede traer consecuencias define estrategias de autocontrol para cada situación escoge tus batallas con esto me refiero a que no hay que no hay que ganarlas todas hay cosas que tú puedes como dejar pasar ser empático y no asumas creo que el no asumir es una de las mejores herramientas no solamente para la inteligencia emocional sino para lidiar con muchas situaciones que a veces al asumir simplemente nos llenamos de veneno nos intoxicamos de pensamientos que no aportan sino que restan eso también te resta en tu actitud como líder en lo que los demás ven en ti mejora tus habilidades de comunicación yo comencé esta charla pues hablándoles de cómo en mi caso particular había descubierto en el colegio pues que tenía unas habilidades de redacción creo que aunque puede ser que hayan personas que se destaquen más que otras las habilidades de comunicación se pueden aprender es decir tú puedes aprender a redactar mejor puedes aprender a controlar tu expresión no verbal puedes aprender a cómo expresarte en una conferencia en una charla y eso depende de ti eso depende de ti en lo que tú quieres mejorar hay muchas opciones para esto puedes hacer cursos de redacción cursos de ortografía puedes simplemente observar a alguien que sea un referente dentro de tu organización o tus compañeros de trabajo oye cómo lo hacen puedes tratarte de hacer ejercicios cortos o de pronto simplemente empezar por una reunión si tal vez te da pánico escénico entonces empezar por una reunión pequeña con tú solo tus compañeros de unidad o de área y luego ir creciendo eso para para foguearte para expresarte mejor eso es muy importante como habilidad de liderazgo yo recuerdo que al principio cuando me pedían hacer un video o una algún comunicado aquí dentro de la empresa que era grabado me daban muchísimos nervios pero con el tiempo tú te vas dando cuenta que es justamente una habilidad y que te sientes cada vez más seguro o más segura y lo vas a ir haciendo mejor para para el liderazgo esto también es importante en el tema de la redacción de la preparación de los informes porque también es como tu cara escrita tus conocimientos como los plasmas y como esto puede ser útil para para tu jefe para los directivos para la organización un último consejo en esta en esta lección que es muy importante es moderar tu tono de voz y el tono con el que escribes tratando de que sea siempre lo más formal posible no esperes resultados distintos si continúas haciendo lo mismo aquí les puse como una una imagen que me pareció muy chévere y que muestra justamente que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra y creo que esta lección se las comentaba al principio de la charla pero tengo muchísimos ejemplos de mi vida profesional donde si yo miro hacia atrás soy consciente de ese extra que yo puse y que me permitió tener un reconocimiento sobre otras personas que simplemente hicieron lo ordinario recientemente les pedí a los miembros de mi equipo de trabajo que desarrolláramos una especie de mentoría o charlas o capacitaciones internas desarrolladas por nosotros mismos con el conocimiento que tenemos o también que invitáramos a algunos miembros de nuestro grupo de interés que quisieran compartirnos algunas experiencias así como esto que estamos haciendo pero al interior de la organización y ha sido una experiencia muy bonita muy importante porque todo el mundo esto que yo les estoy contando no es algo imposible cualquier gerencia pudiera estar haciendo esto pero la gerencia que lo está haciendo es la gerencia de finanzas y nos destacamos por eso nos destacamos frente a otras gerencias que de repente no lo están haciendo nosotros escogimos destacarnos en eso ¿cierto? pero hay otras las otras personas pueden escoger en qué quieren destacar en qué quieren sobresalir pero lo importante es hacerlo les quiero compartir este video creo que refleja un poco la historia que les conté al principio cuando ingresé a Monómeros como estudiante en práctica tú tienes que hacer siempre lo extraordinario y con la mejor actitud posible porque cuando se presente esa oportunidad van a pensar en ti sobre otras personas que no tuvieron o que no pusieron esa milla extra que tal vez no tuvieron la mejor actitud y simplemente van a tener que perderse esa oportunidad y pues ya para finalizar quise cerrar con con esta misma ilustración del comienzo pero en el en el piso en el start está el cargo que ocupo actualmente que es gerente corporativa de finanzas porque para mí la carrera y el camino aún continúa me estoy preparando hace cerca como de cuatro años hice una maestría en dirección financiera y ahorita ya fui seleccionada para participar en un programa avanzado de de gerencia estratégica en una universidad de Madrid me me llenó de mucho orgullo que una vez fui a mi día me invitaron a participar en un en un challenge de mujeres directivas a nivel mundial el digamos que el resultado de esa de esa convocatoria puede ser la la exoneración del del programa del pago del programa en la universidad pero obviamente simplemente el hecho de poder participar es un reconocimiento importante para mí así que pues el camino continúa y los invito a eso a que se apropien de estas lecciones a que sigan creciendo que sigan motivados a a seguirse formando y ser la mejor versión de ustedes mismos estimada Alexandra muchas gracias nuevamente por tan importante comunicación consejos mensajes no sé qué otras cosas pudiéramos decir tan importantes que nos has dado en este momento oportunos además que estamos viviendo una situación que lo que necesitamos es eso mirar que si tenemos un objetivo claro bueno cómo hacemos para llegar hasta ese objetivo de verdad nuevamente agradecemos todo este espacio que nos has brindado y quisiera abrir un espacio de preguntas que en este momento tengo acá y quisiera comenzar por la primera me permite por favor Jonathan Banegas a quien le doy las gracias por haber plasmado esta inquietud y es la siguiente Alexandra ¿cuáles son algunas estrategias efectivas que un jefe joven puede implementar para liderar un equipo compuesto por subordinados o colaboradores con mayor experiencia? bueno ese es mi caso actual realmente creo que un consejo que te podría dar es justamente el ejemplo y miren que particularmente yo obviamente les pedí su aprobación para compartir la foto del equipo pero y ellos lo saben de ese equipo hay de cuatro hay tres que son contadores yo no lo soy y no solamente son contadores sino que tienen más experiencia que yo probablemente más conocimientos en sus áreas que yo pero hemos construido una relación de trabajo en equipo y yo sé que ellos reconocen el liderazgo no por los conocimientos técnicos que yo tenga ni por la edad es por el acompañamiento y el liderazgo y saben que cuentan conmigo que podemos tener un direccionamiento claro que el hecho el conjunto de todas estas lecciones nos permite facilitar el camino a mí y facilitarles el camino a ellos el camino de crecimiento juntos entonces creo que Jonathan una de las mejores estrategias es tu ejemplo tu tal vez serenidad no te sientas inseguro por la edad que tienes o porque tal vez las personas que tienes a cargo son mayores que tú o tengan más experiencia que tú ten seguridad en lo que tú puedes transmitirle a tu equipo y cómo los puedes liderar muchas gracias Alexandra tengo tengo otra pregunta de Manuel Castro a quien también agradezco haber plasmado la pregunta y dice lo siguiente ¿cómo reconoces el logro de tus colaboradores? no excelente pregunta lo hago todo el tiempo eso es muy importante no solamente o sea reconocérselo a ellos incluso reconocerlo delante de los demás y delante de mis superiores eso es clave porque es una es una estrategia de motivación inmediata dentro de Monómeros se utiliza también un sistema de evaluación de desempeño que se hace una vez al año y hay luego de eso hay también un feedback o un proceso de retroalimentación y digamos yo me lo tomo muy en serio hacemos unas sesiones de trabajo y de esas evaluaciones de desempeño también se derivan ciertas acciones de mejora que vamos haciendo en el seguimiento en el tiempo una estrategia para eso también es la comunicación como tú lo puedes transmitir y que lo hagas en el momento oportuno eso también aplica para la vida personal como las personas que a veces se quedan como con el guardado ahí en el corazón y lo que hace es que va dañando la relación eso aplica a las personas y aplica también en el trabajo en cambio si tú con serenidad con asertividad puedes manifestar qué está bien qué está mal y qué podemos mejorar y tú ves la receptividad de la persona pues las cosas van a fluir mejor muchas gracias Alexandra y tengo solamente por tema de tiempo una última pregunta y la que me dicen es la siguiente como líder ¿cómo crees que te describen como persona? una persona buena una buena persona y con eso me basta recientemente en enero que fue mi cumpleaños me llené de muchísimos mensajes muy bonitos de todas las personas que están cerca de mí en la empresa y se me llenó el corazón de verdad que creo que no hay mayor satisfacción que eso que me vean como una persona buena muchas gracias estoy recibiendo muchos mensajes de agradecimiento no te imaginas Alexandra aquí tu equipo mejor dicho te está resaltando están poniendo corazones bueno eso eso mejor dicho más que eso es lo que nos dice quién eres tú y el cual nuevamente agradecemos este espacio y antes de finalizar esta actividad por tema simplemente del tiempo y respeto a las personas quisiera compartir con nuestros participantes que aquellas personas personas que deseen continuar su formación a nivel de posgrado en ese momento pues se encuentran abiertas nuestras inscripciones para que hagan parte de ello esperemos haya sido del interés de todos este pequeño espacio y que ha sido fructífero por parte de nuestra invitada la doctora Alexandra del valle aquí nuevamente agradecemos estar con nosotros los invito a nuestros asistentes a aplicar estos tips que han sido muy precisos muy claros que nos ha dado nuestra conferencista y permitir a nosotros desde la dirección de especializaciones también acompañarlos a ustedes en sus procesos de formación académica nuevamente Alexandra gracias gracias por este espacio la universidad del norte es tu casa tú lo sabes así que desees venir aquí las puertas siempre están abiertas sigo recibiendo mensajes Alexandra corazones caritas con corazones el excelente mensaje que bonito haber compartido la experiencia muchas gracias por la charla bueno esta era la idea esta era la idea también a Cristian y todo el equipo que está detrás de cámaras que nos está apoyando muchas gracias por el apoyo les deseo un feliz día feliz almuerzo bueno espero vernos pronto Alexandra un fuerte fuerte abrazo feliz tarde chao gracias